Las primeras cuentas públicas, los primeros presupuestos del Gobierno de Emiliano García Págez son 8.400 millones de euros gracias a los votos del Partido Socialista y de Podemos al voto en contra del Partido Popular. Un debate de presupuestos intenso que ha durado dos días prácticamente y que ha cerrado el consejero de Hacienda pidiendo al Partido Popular que arrime en el hombro y a Podemos reiterándole su agradecimiento. Dice el consejero que la prioridad para este Gobierno es el gasto social. De hecho, 7 de cada 10 euros van destinados a este tipo de partidas. Lo que dejan claro estos presupuestos, y es una lección que sí que me gustaría aprovechar para darle, es que prácticamente con los mismos mimbres se pueden hacer otras cosas, pero fundamentalmente se pueden hacer las cosas mejor. Es cuestión exclusivamente de las prioridades que se marquen y a quién se quiere beneficiar, si al ciudadano o a otros espurios intereses. Finalmente, en este Pleno de Presupuestos se ha aprobado una enmienda de Podemos que pedía 14 millones de euros más para agricultura ecológica. No se han aprobado, sin embargo, las 105 enmiendas parciales que mantenía vivas el Partido Popular. Un Partido Popular que dice que estos no son los presupuestos que necesita ahora mismo Castilla-La Mancha. Desde el PSOE dice que nuestra región está de enhorabuena. Son unos presupuestos que avergüenzan a cualquiera, que avergüenzan a un Gobierno como el de Paje. Aquí en Castilla-La Mancha se entrega a Podemos, a pesar de haber contado con el ofrecimiento de la presidenta Cospedal de pactar unos presupuestos que no supusiesen subirle los impuestos a los ciudadanos. Están de enhorabuena los pacientes de los hospitales. Están de enhorabuena todas aquellas personas que han sufrido durante cuatro años el brazo opresor económico de María Dolores de Cospedal y del Partido Popular. Un Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha que después ha debatido y aprobado también esa ley necesaria de acompañamiento de los presupuestos de la Junta 2016.